Siempre que tiro cosas, no sé nunca a dónde van Por eso es que me llevo mi bolsita, bamboleando sin cesar Por eso es que me llevo a todos lados mi bolsita, mientras canto esta cueca Y en el camino pienso, que es bueno reutilizar Nos queda poco tiempo en este mundo, si todo es desperdiciar Todo ese desperdicio tarda siglos y nosotros no podremos reparar Todas esas industrias que producen sin parar Venden y venden cosas con paquetes pa' tirar No todo se recicle, el humo pinta, el cielo igual Todo ese desperdicio tarda siglos y nosotros no podremos reparar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!